Bueno, nos habíamos quedado en la pregunta número 7, ¿sí? Y nos vamos analizando al respecto de si nosotros al conjunto de los racionales le quitamos los números enteros, ¿sí? Y nos interrogaba sobre qué conjunto numérico era el resultante. Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, que nos iban a quedar todos aquellos números que eran fraccionarios, ¿no es cierto? Es decir, aquellos que no son cociente de enteros, ¿sí? Y luego, pasando a la pregunta número 9, ¿sí? En la pregunta número 9, lo que estamos realizando ahí es primero dar una información. Y luego tenemos cuatro sentencias, ¿sí? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer aquí es, de esas sentencias, ¿cuál es la que está o se acopla al enunciado que se está indicando en la pregunta 9? En la pregunta 9 nos dice, ¿tienes figuras geométricas cuadradas que pesan alrededor de 5 kilos? Sí, bueno, aquí había una corrección, aquí era gramos. Entonces, dice, ¿tienes figuras geométricas cuadradas que pesan alrededor de 5 gramos y figuras geométricas circulares que pesan alrededor de 4 gramos? ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde con lo indicado anteriormente? ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer aquí es un análisis, ¿sí? De lo que se está expresando aquí. Dice, todos los ejemplares que pesan alrededor de 4 gramos serán circunstancias. ¿Qué dirían de eso? ¿Será cierto eso o no? ¿No? Gracias. 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 Miren, en el primer enunciado está haciendo una generalización, que todos los ejemplares que pesen alrededor de 4 gramos van a ser círculos. Pero en el enunciado no nos está diciendo eso. En el enunciado lo que nos dice es que tienes figuras geométricas cuadradas que pesan alrededor de 5 gramos. Tranquilamente, una figura geométrica cuadrada podría pesar también 4 gramos. ¿Sí? Y figuras geométricas circulares que pesan alrededor de 4 gramos. Entonces, abajo nos está diciendo que todos los ejemplares que pesen alrededor de 4 gramos van a ser círculos. Pero eso nosotros no lo podemos afirmar. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos dice que las figuras geométricas cuadradas van a pesar alrededor de 5 gramos. Y si nos fijamos, 4 gramos está antes de 5 gramos. Eso no quita que haya figuras cuadradas que pesen 4 gramos. Ahora, el segundo literal tenemos. Todos los ejemplares que pesen menos de 4 gramos serán círculos. ¿Sí? Igualmente aquí no podemos generalizar esa situación. ¿Sí? En el otro nos está diciendo que todos los ejemplares que pesen menos de 4 gramos van a ser círculos. Pero eso tampoco vamos a poder generalizar. Porque, nuevamente, si nos fijamos en el enunciado, dice que pesan alrededor de 5 gramos. Al momento que nos dice que pesan alrededor de 5 gramos, pueden pesar 3, pueden pesar 2, pueden pesar 3,5, pueden pesar 4, 4,5. ¿Sí? Entonces, la segunda tampoco es el enunciado que se corresponde. Luego tenemos la tercera opción que dice que no hay figuras geométricas que pesen 3 gramos. En esta sí, se descarta totalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí nos está indicando que no hay figuras geométricas que pesen 3 gramos. ¿Sí? Y la última opción dice, existen figuras geométricas, cuadrados y círculos de cualquier peso hasta 5 gramos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esta última opción es la que se acopla con el enunciado que estamos proponiendo en la parte superior. Porque ahí nos dice que van a existir figuras geométricas, círculos y cuadrados de cualquier peso hasta 5 gramos. Eso sí es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí en ningún momento nos indica que van a haber figuras geométricas de 6 gramos, ¿no es cierto? El límite del peso van a ser hasta 5 gramos. ¿Sí? Entonces, lo que pretendemos con esta pregunta, como les decía, es analizar las opciones y ver cuál de estas opciones se corresponde con lo que se está indicando en el enunciado. Luego tenemos la pregunta 10. La pregunta 10 es una pregunta teórica, ¿sí? Recuerden, en la matemática, si no tenemos claro la parte teórica, la parte conceptual, ¿sí? Vamos a tener inconvenientes. Por eso es muy importante siempre tener muy claro la parte conceptual. ¿Sí? En la unidad 1 hablábamos de los números naturales. Y en el texto guía ustedes se pueden dar cuenta que se narra respecto a cómo van surgiendo estos números. Y aquí hay una pregunta de ella. Dice, ¿para qué sirven los números naturales? ¿Cuál fue la necesidad de que este conjunto de números surja? ¿Cuál fue la necesidad de que este conjunto de números surja? ¿Cuál fue la necesidad de que este conjunto de números surja? Los números naturales, ¿qué decíamos de los números naturales? Son sólo aquellos números que son enteros y positivos. ¿Sí? Entonces, estos números nacen, ¿sí? Bajo la necesidad de contar cosas. Cuando nosotros contamos cosas, siempre contamos en positivo, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a ninguna sala y vamos a decir, ah, llegan a la sala y dicen aquí hay menos 5 estudiantes. No, ¿no es cierto? Siempre van a decir, hay 0 estudiantes, hay 1, hay 2, hay 3. Tampoco van a decir, hay 3,5 estudiantes. ¿Sí? Entonces, los números naturales surgen con la necesidad de contar cosas, contar objetos. Luego, pregunta 11, nos dice las temperaturas bajo cero. ¿Sí? Las temperaturas bajo cero se representan con qué? Con números negativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de números están contenidos en los negativos? Pues los números enteros, los números racionales, los números reales. ¿Sí? Entonces, las temperaturas bajo cero se pueden representar con enteros, racionales, reales. Las temperaturas bajo cero de ninguna manera se podrían representar, por ejemplo, con números naturales. Bien, vamos avanzando a la pregunta 12. La pregunta 12 tiene que ver con el concepto de divisores y múltiplos. ¿Cuál es la diferencia entre divisor y múltiplo? ¿Me podrían indicar cuál es esa diferencia entre divisor y múltiplo? Bueno, pues, lo que cual aparece, ¿qué hablo? Bueno, ya está. Gracias. ¿Ya no es cierto? Cuando nos referimos al divisor, nos estamos refiriendo a aquel número que divide exactamente a otro número. ¿Sí? En cambio, cuando nos referimos al término del múltiplo, en cambio, un múltiplo es un número que contiene a otro número un número exacto de veces. ¿Ya? Aquí en el ejemplo, tenemos el número 24, ¿no es cierto?, que nos está planteando el de poder determinar los divisores y los múltiplos del número 24. Por ejemplo, ¿qué números dividen exactamente al 24? ¿Ya? Entonces, miren, el primer número que divide al 24 es el 24 mismo. Luego, un siguiente número que divide exactamente es el 12. Luego, un siguiente número que divide es el 8. Luego, el 6. Luego, el 4. Luego, el 3. Luego, el 2. Y luego, el 1. ¿Sí? Si nos fijamos, un número va a tener una cantidad limitada de divisores. ¿Sí? O una cantidad finita de divisores. Ahora, analicemos los múltiplos. Múltiplos de 24. ¿Sí? ¿Qué decíamos respecto al múltiplo? El múltiplo es aquel número que contiene un número exacto de veces a otro número. Dicho este concepto, ¿cuál sería el primer múltiplo de 24? Correcto, ¿no es cierto? Empezamos desde el 24. El 24 es el primer múltiplo. ¿Cómo sacamos los siguientes múltiplos? Pues el número lo vamos multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. 24 por 2, 48. Entonces, 48 es otro múltiplo de 24. Y así, puedo ir generando un sinnúmero de múltiplos. Un siguiente múltiplo va a ser el 72. Un siguiente múltiplo va a ser 96. Y si se fijan, puedo ir generando infinitos múltiplos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos entre divisores y múltiplos. Un número va a tener una cantidad limitada de divisores, mientras que va a tener una cantidad infinita de múltiplos. Entonces, estas preguntas, 12, 13, 14 y 15, pues tiene que ver con eso. Vamos a determinar los divisores y múltiplos, el número que se aprecia ahí. Ahora tenemos, dentro de la unidad 1 también, abordamos un concepto que se llama el teorema del resto. ¿El teorema del resto dónde lo ocupamos? Nosotros lo estamos ocupando, el teorema del resto, en las divisiones. ¿No es cierto? ¿Recuerdan cuándo? Cuando nosotros hacemos una división. Por ejemplo, vamos a dividir 10 dividido entre 3. ¿No es cierto? 10 dividido para 3 nos da a 3. 3 por 3, 9. ¿No es cierto? Y si restamos de 10, nos queda ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces, el teorema del resto lo que hace es identificar cuál es el sobrante de una división de 12 deos. ¿Y esto para qué? Para poder estructurar una expresión cómoda. Vamos a decir que 10 es igual ¿a qué? A 3 por 3 más el resto que fue la unidad. Si se fijan, el número 10 lo he escrito, ¿sí? Como un producto y suma. ¿Sí? 10 es igual a qué? 3 por 3 más 1. 3 es el dividendo, ¿sí? El divisor. El otro 3 sería el cociente. Y el 1 sería ¿qué cosa? El residuo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se pide aquí. Esta expresión, ¿no es cierto? Nosotros, con el teorema del resto, lo que hacemos es generar una expresión matemática como la que vemos ahí. 10 igual 3 por 3 más 1. Ya generalizando, ¿no es cierto? Nosotros decimos, un número A se puede escribir como el producto de P por Q más R. Donde A, P, Q y R van a ser números enteros. Entonces, cuando les pida con el teorema del resto, siempre se utilizan números enteros. ¿Sí? No se usan números decimales. ¿Sí? Gracias por la corrección. A es igual Q por B. ¿Sí? Q por B. A ver, entonces, teníamos Q por B, ¿sí? Ustedes en los cuestionarios, en el cuestionario 1, habían algunas preguntas del teorema del resto, ¿no es cierto? Donde les daban el valor de A, de Q y de B, y que obtengan R. O les daban el valor de R, de A y de Q, y que obtengan B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Aplicando esta expresión. Correcto. Sí, en el teorema del resto, dentro del apartado de los números enteros, sólo usamos números enteros. ¿Sí? Miren, como hicimos el ejemplo de 10 dividido para 3, que resultó en qué? En 3, sobrando 1. Bien, luego tenemos orden de menor a mayor los siguientes números. Bueno, esto es algo ya más sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos? Que los números que están a la izquierda del 0, mientras más alejados del 0 están, más pequeños son. El número por la izquierda, mientras más se acerque al 0, va a ser mucho mayor. Los números que se ubican, en cambio, a la derecha del 0, mientras más alejados del 0, van a ser más grandes. Y los números que se ubican a la derecha del 0, mientras más 0 van a ser más pequeños. Bajo esa premisa, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Que ordenar estos números, de mayor a menor. ¿Qué número entonces colocaríamos aquí en primer lugar? Ya, correcto, ¿no es cierto? El 17. Luego colocaríamos, ¿cuál? ¿Cuál? Luego colocaríamos el 4, ¿sí? Y efectivamente, como nos ha comentado su compañera, Tiffany dice 17, 4, 2, 0, menos 10, menos 17, ¿sí? Correcto. Ahí estarían ordenados de mayor a menor, es decir, de forma descendente. Ahora, de menor a mayor, pues, si ya tenemos, como es el mismo conjunto de números, de menor a mayor sería, menos 17 sería el menor de todos ellos, luego el menos 10, luego vendría el 0, luego vendría el 2, luego vendría el 4, luego vendría el 17. Bien, vamos avanzando, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, miren, no hay nada de complicado hasta ahora. Tenemos, ¿qué tipo de número resultará de dividir dos números pares? ¿Qué tipo de número va a generar? Ya, miren, para responder esto, ¿qué deben hacer? Deben hacer ejemplos. Dividan dos números pares. Por ejemplo, vamos a dividir... Ya, vamos a dividir, por ejemplo... ...el cuatro, y lo vamos a dividir para el número dos. ¿Qué me resulta de dividir cuatro para dos? Me ha resultado uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, la división entre dos números pares me da otro número para. Pero, ¿será que se cumple para todos? Ya, números naturales. ¿Sí? Vamos analizando, vamos viendo ejemplos. Miren, he puesto un ejemplo en el cual efectivamente me va a dar un número natural y me va a dar un número par. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo divido, miren, el número seis, que es un número par, ¿no es cierto? Y el número dos, que también es un número par, ¿y me ha resultado en qué? En tres. Y el resultado ya no es un número par. ¿Sí? Entonces decíamos, ah, entonces van a ser solo enteros. Ahora veamos, ¿qué pasa? Voy a dividir, en cambio, dos para cuatro. ¿A qué es igual? A un medio, ¿no es cierto? Y esto es igual a qué? A cero, cinco. Ya no me dio un número entero. ¿Sí? Entonces, no siempre dividir dos números pares me va a resultar en un número par, en un número entero. ¿Sí? Si yo divido dos números pares, lo que sí estoy seguro que me va a salir es un número racional. ¿Sí? Correcto. En cierto, si divide diez para treinta, le va a dar un número decimal con infinitos decimales. Le va a salir uno, cero coma tres, 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 y el tres se repetirá infinitamente. Ese número también es un número racional. ¿Por qué? Porque se generó de dividir, ¿qué cosa? Diez para treinta. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Lo que nos va a dar, como resultado de dividir dos números pares, va a ser un número racional. ¿Sí? No es ni entero, ni natural, ni par, ni impar. Si no es un número, racional. Ya sí, también podríamos generalizar que nos puede dar un número real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los reales, en definitiva, abarcan a todos los números. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos reales, pues también quería correr. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, si 20 memorias USBs cuestan 180 dólares, ¿cuánto costarán 50? ¿Qué tenemos que aplicar aquí? Tenemos que aplicar la famosa regla de tres. ¿Sí? Para aplicar la regla de tres, nosotros tenemos que primero, ¿qué cosa identificar? ¿La regla de tres directa o indirecta? ¿En qué momento era una regla de tres directa? ¿Cuándo, no es cierto? Una cantidad aumenta, la otra que está relacionada también aumenta. O si una cantidad disminuye, la otra también va a disminuir. Cuando tienen ese escenario, se aplica regla de tres directa. En cambio, cuando tengan el caso de que una cantidad sube y la otra baja, o la una cantidad baja y la otra sube, en cambio ahí tienen que aplicar regla de tres inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cantidades van a ser inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí qué tienen que hacer. Aquí te dice, 20 memorias USB cuestan 180 dólares. ¿Cuánto costarán? 50 memorias USB. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer aquí? ¿Sí? Tengo que estructurar lo que son las relaciones. ¿No es cierto? ¿Qué nos está diciendo? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que 20 memorias cuestan 180 dólares. ¿No es cierto? Y ahora nos pregunta, 50, ¿cuántas van a costar? Y lo que he realizado aquí es, ¿qué cosa? Una relación, ¿no es cierto? Y luego lo que hago aquí es despejar ese valor de X que es el desconocido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Que X es igual a qué? A 180 por 50 y todo esto dividido para 20. ¿Sí? Entonces, yo aquí podría sacar la décima 20, la décima 5, la mitad 1, la mitad 90. Y luego, 90 por 5, efectivamente, la respuesta que ustedes han dado. 450. ¿Sí? ¿Sí? Bien, vamos avanzando ahora a la pregunta 21. La pregunta 21 tiene que ver con lo que revisamos hace un momento del teorema del resto. ¿Recuerdan la expresión que utilizamos en el teorema del resto? ¿Era cuál? ¿Sí? Miren, aquí nos está dando, ¿qué valores? A y nos da B y nos dice, aplica el teorema del resto para determinar R, es decir, el residuo. ¿Ya? Entonces, ¿yo aquí qué tengo que hacer? ¿Ya? Aquí lo que tengo que hacer es una división. Tendría que hacer 64 dividido para 16. ¿Cuánto me da 64 para 16? Creo que es 4, ¿no es cierto? ¿Qué hago? 4, 4, 6, 24, de 24 a 0, 4 por 1 a 4, 6 y 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si nosotros dividimos 64 para 16, nos ha dado una división exacta. ¿Qué pasa cuando la división es exacta? ¿Qué pasa, miren, con este residuo? ¿Qué pasa con este residuo? Es 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema del resto y resulta que el residuo o R es 0, ¿qué va a pasar con estos números? ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente pregunta, que también es una pregunta de análisis. Dice, al multiplicar dos números primos, ¿el resultado será otro número primo? ¿Sí o no? Justifique su respuesta. Tenemos que tener claro cuál es el concepto de número primo. ¿Qué decimos respecto al número primo? El número primo es aquel número que tiene exactamente dos divisores, ¿no es cierto? Y estos divisores son el mismo número y la unidad. Bajo ese concepto, el primer número primo es el número 2. Y ustedes dirán, ¿y el 1? ¿Por qué no es primo? Si el 1 también solo es divisible para 1 y para sí mismo, ¿no es cierto? Lo que está incumpliendo el número 1 es que debe tener exactamente dos divisores. El número 1 solo tiene un divisor, el mismo número 1. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, es que el número 1 no se lo considera como número primo. Entonces, el primer número primo va a ser el número 2. ¿Cierto? Y aquí nos dice, si yo multiplico dos números primos, ¿el resultado será otro número primo? ¿Sí? Efectivamente, lo que ustedes han mencionado es correcto. No nos va a dar un número primo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si ya multiplico dos números primos, el resultante va a tener ya cuatro divisores. O al menos cuatro divisores, ¿no es cierto? Entonces ya va a dejar de ser número primo. La siguiente pregunta tiene que ver con los números racionales. Exactamente con el concepto del número racional. Aquí dice, ¿qué tipo de número resultará de dividir dos números enteros? ¿No es cierto? Anteriormente revisábamos que los números racionales es el resultado de dividir dos enteros. O un número racional es la representación de la división de dos enteros. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos ahora la pregunta siguiente, dice, una persona que cumple hoy 16 años, ¿cuántos días deberá esperar para celebrar su seis milésimo día de vida? Ahí les dice también, considere un año de 365 días. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo abordaron esta pregunta? ¿O cómo la desarrollaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué operaciones hicieron aquí? ¿Qué operaciones hicieron aquí? ¿Qué operaciones hicieron aquí? Ya correcto, ¿no es cierto? Lo que tenían que hacer era multiplicar, como les dice, que el día de hoy cumple 16 años, y si se considera un año de 365 días, lo primero que voy a hacer es multiplicar 16 por 365. Y a ese resultado, restarlo de 6.000. Si me sale el resultado de un número negativo, significa que ya pasó el 6 milésimo día de vida. Pero si esa resta me sale positiva, significa que ese valor que me sale ahí son los días que me faltan para llegar a ese número de día. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Tenemos que hacer esto, ¿no es cierto? 16 por 365. Y esto me ha resultado en 5.840. Y ahora, ¿qué voy a hacer? A los 6.000 días que quiero llegar, le debo restar los días que significan los 16 años que ha cumplido. Y me ha resultado en ¿cuánto? En 160 días. Es decir, me faltan 6.000 días para llegar al 6.000ésimo día de vida. Bien, todos los que estamos aquí presentes creo que pasamos el 6.000ésimo día de vida. Bien, vamos viendo ahora la siguiente pregunta, ¿sí? La siguiente pregunta tiene que ver con una pregunta de cálculo de distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver. ¿Sí? 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 Bien, entonces dice la pregunta, un nadador de aguas abiertas nadas de las playas frente a varias ciudades de la costa norteamericana, ubicadas en sentido norte-sur, ¿sí? Son en sentido norte-sur, es decir, que al norte estaría Seedal, luego vendría Portland, luego vendría Los Ángeles, y finalmente en el sur estaría Tijuana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Si el trayecto Portland-Los Ángeles tiene 1.540 kilómetros, el trayecto Los Ángeles-Seedal tiene 2.076 kilómetros, y Seedal-Tijuana tiene 2.277 kilómetros, responda a las siguientes interrogantes. Entonces, ¿cuánta distancia hay entre Los Ángeles y Tijuana? ¿Cuánta distancia hay entre Portland y Seedal? ¿Y cuánta distancia hay entre Portland y Tijuana? Entonces, aquí, ¿cómo abordaron ustedes este problema? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Ya? Miren, siempre en matemáticas, también podemos hacer gráficos, también podemos diagramar lo que nos está dando, ¿sí? Entonces, un primer paso que ustedes tenían que hacer aquí, es hacer un gráfico, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Qué nos dice? Que están ubicadas de norte a sur. ¿No es cierto? El que estaba en el norte era Sidon, ¿no es cierto? Vamos a colocarle S. Luego venía Portland, ¿no es cierto? Luego venía Los Ángeles. Y finalmente estaba al sur Tijuana, ¿no es cierto? Y lo que hago es representar con rectas los distintos trayectos. ¿Qué nos dice? Que el trayecto Portland, Los Ángeles, es decir, de aquí a Kingen, este trayecto de Portland a Los Ángeles, ¿cuánto tiene? 1.540 kilómetros. Luego dice, el trayecto de Los Ángeles, ¿ya? Los Ángeles y Sidon. Entonces aquí, ¿no es cierto? Aquí está Sidon. Y Los Ángeles, ¿sí? Los Ángeles Sidon, dice que equivale a 2.076, ¿no es cierto? Y luego tenemos Sidon, Tijuana, es decir, de extremo a extremo, ¿no es cierto? Tenemos el trayecto desde aquí, desde Sidon hasta Tijuana, ¿no es cierto? Dice que mide, ¿cuánto? Mide 2.277. Entonces, ¿acá qué trayecto nos está pidiendo? Nos está pidiendo el primer trayecto, ¿sí? Voy a colocarlo aquí con color rojo para que lo puedan ver, ¿sí? ¿Sí? Miren, aquí nos pide el trayecto de dónde. De Los Ángeles a Tijuana. ¿Sí? Este es el primer trayecto que nos pide. Luego nos pide Portland-Sidon. Miren, nos pide ese trayecto. Sidon hasta Portland. Y el último trayecto que nos pide es de aquí, ¿no es cierto? De Portland a Tijuana. ¿Ya? Si nos fijamos, nosotros tenemos una distancia total entre Sidon y Tijuana. Tenemos una distancia intermedia entre Sidon y Los Ángeles. Y una distancia media entre Portland y Los Ángeles. ¿Sí? Entonces, para sacar la distancia Los Ángeles-Tijuana, ¿qué distancias restaron o sumaron? Tenemos una distancia. ¿Sí? Tenemos una distancia. Ya, ¿no es cierto? Para sacar Los Ángeles y Tijuana, ¿qué tenían que restar? La distancia de Cidol-Tijuana menos Cidol-Los Ángeles. Y eso les va a dar, ¿qué cosa? La diferencia que hay entre Los Ángeles y Tijuana, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tenían que restar? Dos mil doscientos setenta y siete menos dos mil setenta y seis, ¿no es cierto? Entonces les dio cuatro, uno, cero, dos, cero. Entonces, ¿cuánto ha sido la distancia de Los Ángeles a Tijuana? Doscientos uno, ¿sí? Ahora, la siguiente distancia que nos pide es ¿cuál? La de Cidol y Portland. ¿Qué tengo que hacer ahí? Yo tengo una distancia que mide de Cidol a Los Ángeles y de Portland a Los Ángeles. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es igualmente una resta, ¿no es cierto? Restar la distancia de Cidol-Los Ángeles menos Portland-Los Ángeles. Entonces yo aquí restaría dos mil setenta y seis menos mil quinientos cuarenta. Entonces me quedaría seis, me quedaría tres, me quedaría cinco, cero. La distancia que existe entre Cidol y Portland ha sido de cincocientos treinta y seis. ¿Sí? Correcto. Y finalmente, ¿qué nos piden? Nos piden una distancia de Portland a Tijuana. ¿Sí? De Portland a Tijuana ya puedo utilizar un resultado intermedio que obtuve hace un momento, de Cidol-Portland. ¿Sí? Para esta distancia de aquí, ¿qué podría ser? Restar dos mil doscientos setenta y siete menos el resultado que saqué hace un momento. Quinientos treinta y seis. Entonces, ¿qué nos va a dar? Uno. Cuatro. Siete. ¿Sí? Uno. ¿Sí? Entonces, la distancia entre Portland, ¿sí? Entre Portland y Tijuana ha sido cuánto? Mil setecientos cuarenta y uno. Entre Portland y Cidol ha sido quinientos treinta y seis. Y Los Ángeles, Tijuana, doscientos uno. Y de esa forma, si se fijan, hemos desarrollado el ejercicio. ¿Sí? Y para ello, ¿qué nos hemos valido de ese esquema que hemos dibujado? De las distancias, ¿no es cierto? ¿Sí? 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 Ya, a ver, esta pregunta de aquí. Un comerciante distribuye agua en su vehículo donde caben tres contenedores. Cada contenedor puede contener máximo 20 botellas cada una. Si los contenedores que llevan están, el primero lleno la cuarta parte, el segundo está lleno las dos quintas partes, y el tercero está lleno a la mitad. Y viene la pregunta, ¿cuántas botellas de agua lleva en total en su carro? Entonces, aquí lo que tenemos que aplicar son números racionales. ¿Cómo plantearon este problema de aquí? ¿Cómo plantearon este problema de aquí? Y el tercero está lleno de aquí. Ya, con fracciones, ¿no es cierto? Miren, nosotros tenemos ahí que el contenedor puede albergar hasta 20 botellas. ¿Esa va a ser qué cosa? Mi unidad, ¿no es cierto? Y luego, ¿sí? Tengo parte de esa unidad. ¿No es cierto? Entonces tengo, aquí voy a partir de qué? Voy a partir de 20, tengo 20 de 20, ¿no es cierto? Esa es mi primera unidad, ¿no es cierto? Esa es la unidad entera como tal, ¿no es cierto? Que estamos utilizando aquí. Luego, ¿qué dice? Vamos a dibujar aquí. Que la primera gaveta, ¿no es cierto? Está llena, ¿qué cosa? La cuarta parte, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que esta es la gaveta, ¿no es cierto? Y dice que está llena solamente esta parte de aquí, la cuarta parte, ¿sí? Entonces imaginémonos que aquí ustedes tienen 20 botellas. Si ustedes dividen 20 botellas dividido para 4, ¿cuánto les va a dar? Aquí van a tener 5, ¿no es cierto? En la segunda gaveta, ¿qué les dice? Que tiene las dos quintas partes. Entonces imaginémonos que está dividido aquí así. 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿no es cierto? Esta gaveta tiene las dos quintas partes. Si yo divido 20 para 5, me da 4. Y si tomo 2 partes de esa, 2 veces 4, ¿me va a dar cuánto? 8. ¿No es cierto? Y finalmente, en la tercera gaveta, dice que está llena a la mitad. Es decir, parto en la mitad la gaveta. Si yo divido 20, la mitad significa que son 10, ¿no es cierto? Y listo, con ello he representado, ¿no es cierto?, el problema. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar estos valores. 5 más 8, 13 más 10, 23. Entonces, en total, el comerciante está llevando 23 botellas de agua. Aquí, la pregunta 27 tiene con representar este enunciado que dice ahí. Dice, emplea los números racionales para representar que Carlos trabajó a 3 días de los 7 de la semana. Y les recuerdo, esta videoconferencia queda grabada luego para que lo puedan revisar en diferido, ¿sí? Igualmente, yo voy a compartirles en cada una de las aulas, ¿sí? Para que puedan visualizar este video, ¿sí? Queda grabado en el mismo enlace en el cual están ustedes visualizando. ¿No es cierto?, ¿entonces cómo representamos que Carlos ha trabajado 3 días de los 7 de la semana? ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, ¿entonces qué decimos? Si la semana va a ser mi unidad, ¿no es cierto?, y nosotros la hemos dividido en 7 partes. ¿Pero qué dice? Que yo voy a trabajar únicamente 3 de la semana y listo. Lo he representado con 3 séptimos. Luego tenemos más preguntas conceptuales, teóricas, que esto ya lo deben revisar, ¿no es cierto? La diferencia entre fracción propia e impropia. Esto es más de teoría, ¿sí? Tenemos aquí, exprese como fracción los siguientes números. ¿Qué decíamos hace un momento? Hace un momento hablábamos de los números racionales. ¿Qué decíamos de los números racionales? Que son aquellos que se pueden expresar como una fracción, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, nosotros también tenemos números en formato decimal. Tenemos números en formato decimal cuya parte decimal es finita, es decir, finetín. Tenemos números decimales que tienen parte infinita, ¿sí? Pero con un patrón de repetición, es decir, el número se repite infinitamente. Y tenemos los otros números decimales que no tienen ningún patrón de repetición y son decimales infinitos. En cambio, esos números son los irracionales, ¿ya? En los ejemplos que tenemos aquí, tenemos números con decimales finitos. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos representarlos como una fracción de dos enteros. ¿Cómo hacemos eso? Es un proceso muy sencillo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el 0,45. El 0,45, para representarlo como fracción, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Escribir el número 0,45, pero sin la separación decimal. Es decir, yo escribiría aquí, en vez de 0,45, voy a escribir 0,4,5. Y le voy a dividir para 1, seguido de tantos ceros, cuantos decimales tenga. En el 0,45, ¿cuántos decimales tengo? Tengo dos decimales, ¿no es cierto? Entonces, 0,45 es equivalente a qué? A 45 dividido entre 100. Si ustedes dividen 45 para 100, van a tener este resultado. 0,45. Vamos con el siguiente número, 2,34, ¿no es cierto? Si lo quiero representar como fracción, ¿qué tendría? Escribir el número, pero sin el punto decimal. Voy a tener entonces 234. Y le voy a dividir para qué? Para 1, dividido de tantos ceros, ¿cómo pueden? En este caso tengo dos decimales, coloco únicamente dos ceros. Y he representado 2,34, equivalente a 234, sobre 5. Vamos con el último número, aquí, 12,546. Entonces, este va a ser igual a qué? A 12,546, dividido para 1, y seguido de cuántos ceros? En este caso serían 1, 2, 3 ceros. Entonces, 12,546 ha sido equivalente a qué? 12,546 sobre 1,000. ¿Sí? Sí, correcto. Podemos ir simplificando, ¿sí? Podemos ir simplificando. 9 sobre 20, lo que significa es una expresión equivalente a 45 sobre 100. ¿Sí? En eso no hay inconveniente, porque cuando simplifico, lo que hago es obtener una expresión o una fracción equivalente. El siguiente ejercicio tiene que ver con desarrollar operaciones con fracciones. ¿Qué tenemos que recordar cuando sumamos o restamos fracciones y no tienen el mismo denominador? Tenemos que sacar, ¿qué cosa? Un denominador común, ¿no es cierto? Cuando nosotros empleamos el denominador común, ¿sí? Aplicamos el concepto del mínimo común múltiplo. ¿Qué significaba el mínimo común múltiplo? Es el menor múltiplo común a los números. En este caso, a 4, 2 y 5. ¿Sí? Entonces, aquí que tendríamos que sacar primero el mínimo común múltiplo entre 4, 2 y 5. Y ese mínimo sería el número 20. ¿Qué significa 20? 20 significa que lo contiene tanto al 4, tanto al 2 y al 5. Luego, ¿qué hacemos? 20 dividimos para 4, nos da 5 y multiplicamos por 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos 5 por 3 más, en este caso sería 10 por menos 1, menos, en este caso nos quedaría aquí 4 por 6. ¿No es cierto? Luego desarrollamos y nos quedaría 5 por 3, nos quedaría 15, más 10 por menos 1, menos 10, menos 4 por 6, menos 24, aquí nos quedaría 20, y lo sumamos, ¿no es cierto? Menos 10 menos 24, menos 34, más 15, ¿sí? Y nos quedaría menos 19 sobre 20. ¿Sí? Menos 19 sobre 20. Ahora, menos 19 sobre 20, ¿a qué tipo de número se corresponde? ¿Qué tipo de número será menos 19 veinteavos? Menos 20 sobre 20. Menos 21, ¿no es cierto? Sí. Se veinte a mi número 6. Ya, vamos avanzando. Tenemos ahora, dice, dado que los racionales, ¿por qué decíamos de los racionales? Son, sí, correcto, el número anterior era un número racional. No es, no, racional entero no, ¿por qué? Porque menos 19 sobre 20 no es número entero. Si nos hubiera quedado menos 20 sobre 20, ahí sí fuera un número entero. Pero nos ha quedado menos 19 sobre 20. Un número racional. En la siguiente pregunta, nuevamente vamos al concepto del número racional que nos dice que es una representación de una fracción. Y nos dice, ¿se puede tener el caso que una fracción se tenga en el denominador el cero? ¿Sí o no? Lo que me está indicando es esto. Yo puedo tener lo siguiente, por ejemplo, puedo tener en el numerador un número A cualquiera, y en el denominador puedo tener el cero. ¿Será eso un número racional, sí o no? Correcto, lo siguiente dice, la división no está definida. Por lo tanto, un número racional de ninguna manera puede tener un denominador cero. ¿Por qué? Porque la división para cero no está definida. Muy bien, sí, entonces vamos avanzando a la siguiente. Dice, ¿de qué otra forma se puede representar el 40%? Recuerden que cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de números racionales. Cuando hablamos de partes de algo, estamos hablando de racionales. Entonces, los porcentajes deben saber que son representaciones de números racionales. Ya miren, 40%, ¿qué significaría? 40 partes de 100. Correcto, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de cero coma cuatro. Muy bien. 40 sobre 100. Si ustedes van simplificando a 40 sobre 100, pues, llegan a dos quincos, ¿no es cierto? O en formato decimal, cero coma cuatro. Muy bien. El resultado de dividir menos cero coma cuatro para cero coma cuatro, ¿qué tipo de número se lo puede asociar? Ya, ¿no es cierto? Aquí cero coma cuatro dividido por cero coma cuatro. Nos va a dar aquí un número primero negativo y menos uno, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado que podría ser cero coma cuatro. Podría ser cuarenta sobre cien. Podría ser dos quincos, ¿no es cierto? Y tengan cuidado con el signo, miren. Están dividiendo menos cero coma cuatro para cero coma cuatro positivo. En una división se aplica igual que en el producto. El signo del numerador multiplica al signo del denominador. Si son signos distintos, el resultado será negativo. Si son signos iguales, el resultado será positivo. Miren en el caso de acá, por ejemplo. Tenemos cero menos cero coma dos dividido para menos cero coma dos. Aquí, en este caso, sí, aquí en este caso sí me va a salir menos cero coma dos dividido para menos cero coma dos. Aquí sí me va a salir más uno. ¿Por qué? Porque menos para menos, más. Aquí sí me sale un número entero positivo. Bien, la siguiente pregunta, bueno, tiene que ver con la parte teórica de los números. de un poco ir indicando qué conjuntos numéricos están dentro de otros conjuntos. ¿Podrían indicarme al menos unos dos ejemplos de eso? ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Gracias. 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 ¿Qué conjunto numérico está dentro de qué conjunto numérico? Por ejemplo, yo puedo decir, los números racionales están incluidos en los números reales. Correcto, ¿no es cierto? Sí, dentro de los reales están los irracionales y irracionales. Yo también podría decir, dentro de los racionales están los números enteros. Correcto, también, R contiene a Q. Q que contiene a Z, Z que contiene a N. Muy bien, ¿sí? Bien, vamos con la pregunta 36, dice, realiza la siguiente operación. Ya tenemos aquí una mezcla de resta y división de fracciones. Nosotros debemos recordar que, en sí, solo tenemos dos operaciones, lo que es la adición y la multiplicación. En la adición, cuando sumamos a un número, un número negativo, se convierte en resta, ¿cierto? Y, cuando tenemos una división de números racionales, como tal, tenemos un producto, ¿sí? Miren, si yo tengo, por ejemplo, el racional A dividido para B y este divide para C sobre D, en definitiva, esta división de estos dos números racionales, se convierte en qué? En el producto de A sobre B, por D sobre C. Miren, aquí se aplica el inverso multiplicativo, ¿sí? Cuando yo divido dos fracciones, es equivalente a multiplicar el numerador por el inverso del denominador. Entonces, aquí el primer paso que tendrían que hacer es sumar 5 doceavos menos 3 octavos. Como tiene un denominador distinto, tendrían que sacar primero, ¿qué cosa? El denominador común. La siguiente pregunta tiene que ver con ordenar descendentemente los siguientes números. Aquí, en cambio, ya tenemos números racionales, ¿sí? Entonces, tenemos que ver aquí qué número, ¿sí? Es el mayor. Y luego los vamos ordenando, ¿sí? La pregunta 38, bueno, tiene que ver con lo que revisamos hace un momento respecto a los números racionales. Decíamos que pueden representarse como un número decimal, que ya sea exacto, periódico o semiperiódico, ¿sí? ¿Cuándo decimos que es un número decimal exacto, ¿sí? ¿Cuándo tiene una cantidad limitada de decimal? ¿Cuándo es periódico, cuando toda su parte decimal se repite. ¿Cuándo es semiperiódico, cuando una pequeña parte, solo una parte de los decimales es fija y el resto de la parte decimal es infinita y periódica, repetitiva, ¿sí? Tenemos luego en la pregunta 39, que dice, representa en forma gráfica y de fracción el número racional 0,75. ¿Cuál es el equivalente en fracción de 0,75? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Ya, 75 sobre 100, correcto, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo también, tres cuartos, ¿no es cierto? Si yo quiero graficar tres cuartos, ¿cómo haría para graficar tres cuartos, el número tres cuartos? ¿No es cierto? Como la unidad se va a dividir en cuatro partes, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces podría partir de un gráfico y dividirlo en cuatro partes. Y de aquí tomar, ¿no es cierto?, tres partes. Entonces gráficamente sería esto, 0,75, las tres cuartas partes de una unidad entera. Ya tenemos aquí la pregunta 40, dice, lista las propiedades de los exponentes y para cada uno indica un ejemplo. En una videoconferencia anterior de una clase que dimos respecto a los números enteros, perdón, de los números reales, hablamos al respecto de los exponentes enteros y exponentes racionales, ¿sí? Les invito a ver en esos videos, ahí indicamos las propiedades de los exponentes. Lo que tenemos que hacer aquí es colocar un ejemplo, ¿sí?, de cada una de las propiedades. Por ejemplo, tenemos una propiedad que nos indica que el producto de dos potencias que tienen la misma base, el resultado es la misma base y sumados sus exponentes. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo, por ejemplo, dos elevado a la quinta, que multiplica a dos elevado al cuadrado, esto es igual a qué? Escribo la base y sumo sus exponentes, cinco más dos, siete. ¿Sí? Yo esta propiedad no la podría aplicar, por ejemplo, si tengo esto, tres al cuadrado por dos al cuadrado. ¿Sí? Ahí tengo bases distintas, pero en cambio lo que tengo en común es qué cosa, un exponente. Ahí lo que yo puedo hacer es qué cosa, unir sus bases, multiplicar tres por dos y elevar al exponente que tienen en común los dos. ¿Sí? Luego tenemos la pregunta 41, que dice, ¿qué condición debe cumplir el radicando de una raíz de índice PAR? Hace un momento ya al inicio hablamos de esta condición. ¿Cuál era? Correcto. No la va a hacer. El radicando debe ser positivo. Cuando tienes un radical de índice PAR, el radicando debe ser positivo. Entonces aquí debe ser, ¿qué cosa? Positivo el radicando. ¿Sí? Y se resuelve la siguiente expresión. Aquí tenemos que diferenciar claramente cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia y aquí tenemos el caso de un exponente elevado a otro exponente, que es una cosa muy distinta. Si yo tengo un exponente elevado a otro exponente, primero resuelvo eso. ¿Sí? Tienen que fijarse también muy bien en los signos de agrupación, los paréntesis. Entonces, ¿qué decíamos hace un momento? Que cuando resolvemos operaciones, ¿qué desarrollamos primero? Lo que está en los paréntesis. ¿Qué está dentro de los paréntesis? Tengo 2 que está elevado a 3, pero ese 3 está siendo elevado al cuadrado. Entonces, primero ¿qué hago? 3 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer primero? 2 elevado a qué? 3 al cuadrado. ¿Cuál es cuando? 9, ¿no es cierto? 9, y esto está siendo elevado a 2 y elevado a la 0. Entonces, ahora primero tengo que elevar 2 a la 0. Entonces, ¿qué voy a tener? 2 elevado a la 9, 2 elevado a la 0. Ustedes deben recordar una propiedad que existe, que toda base que se eleve a 0 es igual a qué? A la unidad. ¿Sí? Y todo que se eleve a la unidad sigue siendo la misma base. Es decir, aquí nos quedaría 2 a la 90. Ya, la pregunta 43 y 44 va a ver con logaritmo. Les recomiendo que por ahí dicen el texto guía. Ahí explicamos detalle a detalle cada una de las propiedades para que puedan describir ejemplos de cada propiedad. Nuevamente, les motiva que escriban a sus tutores indicando esos ejemplos para que les den dando una retroalimentación. Ya que, si tratamos de hacerlo aquí, pues va a ser imposible poderlos terminar. Vamos, la pregunta 45 dice, escribe 5 cantidades en notación científica. ¿Notación científica qué significa? Significa que nos permite escribir cantidades que sean demasiado grandes o demasiado pequeñas. Por ejemplo, en notación científica tenemos A, un número A por 10 elevado a una potencia N. Donde este N va a ser un número entero, y este valor de A debe cumplir con la siguiente condición. Que debe ser mayor o igual a 1 y menor a 10. Es decir, A va a contener valores entre 1 incluido y 10 sin incluir. Un ejemplo de notación científica puede ser, por ejemplo, 2,35 por 10 elevado a la menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa forma generamos. ¿Qué no es notación científica? Por ejemplo, no es... Por ejemplo, si ustedes escriben esto, 23,5 por 10 elevado a la menos 2, Esto de aquí no es notación científica. ¿Sí? Esto no es notación científica. La pregunta 46, ¿qué dicen? ¿Será verdadera o falsa? Menos 4 al cuadrado es igual a 16, ¿sí o no? ¿Si? ¿Sí? ¿Sí? Ya, estamos una sola bien hasta ahora, las dos primeras males, tres males. ¿Sí? Miren, tienen que tener cuidado, ¿sí? Cuando trabajen con este tipo de expresiones, ¿sí? Menos 4 al cuadrado es igual a 16, eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿sí? El único que está siendo elevado al cuadrado es el número 4. El menos está por fuera. Mira, ¿sí? Esto es igual a qué? Menos 16. Es muy distinto que esté de esta forma. Menos 4 al cuadrado. Si estuviera de esta forma, entre paréntesis, menos 4, ahí sí el menos está afectado por la potencia par y ahí sí generaría 16 positivos. ¿Sí? Entonces deben tener cuidado en este tipo de expresiones. Correcto. Si estuviera en paréntesis, ahí sí se hace positivo. Entonces de las siguientes igualdades indica cuáles son incorrectas. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con, bueno, sumas de fracciones, propiedades de potencias radicales, entre otras. ¿Sí? ¿Cuál de esas ustedes han identificado que son incorrectas? A, B, C y D. A, B, C y D. A ver, la pregunta 48. Y, obviamente, la C, ¿no es cierto?, es incorrecta, es incorrecta, ¿cuál más es incorrecta?, la A, la D, ¿la D también dicen que es incorrecta? Sí, ¿no es cierto?, la D también es incorrecta. La única correcta que está ahí es la B. Miren, nuestra pregunta por incorrecta, no por correcta, ¿sí?, por incorrecta. En la pregunta 49 lo que tienen que hacer es escribir tres expresiones que sean equivalentes. ¿Cómo hacen eso? Aplicando propiedades de potencias. Por ejemplo, miren ustedes, por ejemplo, la siguiente expresión de potencia. Por ejemplo, si ustedes tienen X a la quinta, una expresión equivalente a X a la quinta puede ser X al cubo por X al cuadrado. Y ya han generado una expresión equivalente. ¿Por qué? Porque X a la quinta es igual a qué? X al cubo por X al cuadrado. ¿Ya? A ver, miren, me indican que por qué la A es incorrecta en la pregunta 48. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es incorrecta? ¿Por qué? Miren, vamos a imaginar que, bueno, en la pregunta de acá abajo hablaba de exponentes que son racionales, pues esos se representan con los radicales. ¿Ya? Miren, cuando yo tengo raíz cuadrada, ¿sí? De A más B, si yo reescribo esto, es como si tuviera lo siguiente. A más B elevado a un medio. ¿Ya? Y ustedes cuando tienen esto, A más B elevado a un medio, esto no es equivalente, no es igual a qué? A a la un medio, más B a la un medio, ¿no es cierto? Esto no, ¿sí? Esto no, ¿no es cierto? O cuando ustedes tienen esto, ¿no es cierto? A más B al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo hacen? Elevan al cuadrado, más, ¿no es cierto? El doble producto, A, B, más el tercer término, al cuadrado, ¿sí? Es similar a eso, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen raíz de A más B, de ninguna manera se puede distribuir de esa forma. ¿En qué momento yo puedo hacer esta separación? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera esto, A por B, ahí sí yo puedo separar raíz de A por raíz de B. ¿Ya? Raíz de A. ¿Sí? Solo cuando tenga en producto, ahí sí puedo separar, pero si tengo sumas y restas, no puedo separar. ¿Sí? ¿Ya? A ver, este de aquí era un ejemplo aparte, por si acaso, no tiene nada que ver con la 49, la expresión que fuese. ¿Ya? A ver, en la 49, ¿cómo podríamos generar una expresión equivalente? Lo que hice anteriormente, ¿no es cierto? Miren, menos A a la sexta, por B a la menos 2, como está con raíz cúbica, ¿qué significa? Que está siendo elevada a qué? Tercio. ¿Ya? Ya aquí, ya tengo una expresión equivalente. Podría sacar otra expresión equivalente de la siguiente forma. ¿Sí? menos A elevado a las 6 tercios, por B a la menos 2 tercios. Ya tengo otra expresión equivalente. Podría escribir otra expresión equivalente aquí, A elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque 6 para 3 me da 2. Por B a la menos 2 tercios. ¿Qué es lo que he hecho? Únicamente aplicar propiedades de las potencias. Por favor, revisen propiedades de potencias, ¿qué pasa cuando una potencia se eleva a otra potencia? ¿Qué pasa? Se multiplican dichas potencias. ¿Sí? Ya, bueno, ¿de qué otra forma se pueden representar exponentes que tienen racionales? ¿Sí? Es un poco lo que estuvimos haciendo ahora. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, X elevado a A sobre B, ¿no es cierto? Un número racional. Esto es equivalente a qué? A tener una raíz. El exponente, el valor que está en el número, va a significar el índice del radical. Y el valor que está en el numerador, va a significar la potencia del radical. ¿Sí? Bueno, la pregunta 51 es de valor de notación científica. ¿Sí? Luego tenemos propiedades de los números imaginarios. ¿Sí? ¿Qué decíamos respecto a los números imaginarios? ¿De dónde surgen? ¿No es cierto? ¿Surgían de qué? De cuando yo tengo una raíz cuadrada de un valor negativo. ¿Esto es igual a qué? Ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo parto de esto, raíz de menos uno, que es igual a I, si yo trato de quitar esto, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo aquí? Elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Y aquí me queda menos uno es igual a I al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tengo ya una propiedad. Que I al cuadrado es igual a menos uno. Y tengo que raíz de menos uno es igual a I. A eso se refiere con estas propiedades de los números imaginarios. Así como nosotros trabajamos con los números reales, racionales, enteros que los podemos representar en un plano cartesiano, nosotros los números imaginarios también los podemos representar en un plano complejo. ¿Sí? En el plano complejo, miren, tenemos aquí este es el eje real y este va a ser el eje de los imaginarios. De tal forma, por ejemplo, este punto, el número E, el número E va a representar ¿qué cosa? El cuatro real sumado a dos unidades imaginarios. El número A ¿qué va a representar? El uno real más tres unidades imaginarios. El eje, por ejemplo, ¿qué va a representar? el menos dos real más dos unidades imaginarias. El D, ¿qué va a representar? Menos una unidad real menos dos unidades imaginarias. El número B, ¿qué va a significar? Tres unidades reales menos dos unidades imaginarios. ¿Sí? Entonces, de esa forma, leemos este plano cartesiano, este plano complejo. Y luego desarrollamos, pues, las operaciones A por B, C dividido para F, E más D, aplicando ya lo que hemos visto anteriormente. ¿sí? Luego tenemos la pregunta 54, que ya nos adentramos en lo que es álgebra de polinomios, ¿sí? ¿y cómo se denominan a las expresiones algebraicas que tienen un término, dos términos, tres términos, tres términos? Por favor, revisen el texto que ya, ahí ustedes encontrarán un término que se llama multinomio. Tenemos expresiones algebraicas, tenemos términos y tenemos polinomios. ¿sí? Por favor, revisen, ya que un multinomio es muy distinto de un polinomio. Una expresión algebraica también es distinto de un polinomio. Un polinomio lo que hace es usar una expresión algebraica, ¿sí? ¿ya? En un polinomio, ¿cómo determinamos el grado del polinomio? ¿sí? Antes de nada, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo diferenciamos un polinomio de una expresión algebraica? ¿sí? ¿no es cierto? Nosotros lo diferenciamos porque en un polinomio nosotros tenemos una expresión algebraica de esta forma. a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más elementos a sub 1 por x más a. ¿sí? Nosotros en expresiones algebraicas tenemos una combinación ¿de qué? de números y letras. Mientras que en un polinomio tenemos igualmente una combinación de números y letras pero que tienen un determinado orden y tienen una estructura. Como podemos ver aquí, la variable x siempre está en el numerador con exponente positivo. Si nosotros tenemos en una expresión algebraica una variable que está en el numerador con exponente negativo, ya no es polinomio. ¿sí? De esta forma, por ejemplo, escriba dos expresiones algebraicas que sí cumplen con la condición para ser polinomio. ¿sí? Y aquí podría colocar, por ejemplo, 3x menos 2x cuadrado. con la condición de polinomio. ¿sí? Yo también podría colocar, por ejemplo, la variable en el denominador pero si lo coloco en el denominador debe tener un exponente negativo. Por ejemplo, esto sí es polinomio más x. x sobre x a la menos 2 sí es polinomio ¿por qué? Porque 2 sobre x a la menos 2 se refiere como 2 a la x al cuadrado más x. y nuevamente ahí hacemos uso de qué? De propiedades de las potencias. ¿sí? Por eso es importante revisar las propiedades de las potencias. Aquí, ¿no es cierto? Más sencillo todavía dice, escriba dos expresiones algebraicas que no cumplen la condición de polinomio. Por ejemplo, yo puedo escribir raíz de x. ¿Por qué? ¿no es cierto? Porque raíz de x es igual a qué? a x elevado a 1 medio. ¿Cuál era la condición que el exponente debe ser? Entero. Y aquí tengo racional. Otro ejemplo que no es polinomio, por ejemplo, 1 sobre x. ¿Por qué? Porque esto es equivalente a tener x a la menos 1. ¿Sí? Y los ejercicios de aquí supongo ya los son la mayoría porque son los que estaban en el desarrollo del foro académico. ¿Sí? Bien, estimados, para las siguientes preguntas, por favor, les recomiendo que por favor escriban a los tutores con el desarrollo que hayan realizado para poder tener una retroalimentación, ¿sí? Ya que de lo contrario, pues, se nos hará un poco complicado poder abordar todas las preguntas aquí. ¿Sí? Igualmente, les recomiendo revisar los videos que hemos realizado los días sábados. Ahí también un poco hemos venido ya abordando todas estas temas. ¿Sí? De mi parte, agradecer la participación de cada uno de ustedes. Un poco ya estamos ya cerca de casi casi tres horas aquí, entonces ya vamos a ver por finalizada esta actividad. Espero, pues, que haya, que les haya podido servir de utilidad. Como les digo, pues, nos han quedado varias preguntas pendientes, pero pueden escribir a sus tutores con el desarrollo, con las dudas e inquietudes que se han venido generando. Creo que con lo que hemos visto nos dan las suficientes bases ya para poder abordar las siguientes preguntas. ¿Sí? Eso. De mi parte, agradecer su participación y constancia que demuestra, pues, el interés que tienen cada uno de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias y de aquí, pues, bueno, ya desearles lo mejor este fin de semana que ya tienen las pruebas. Está permitiendo el uso de calculadora. ¿Sí? Por favor, si no les permiten el uso, ustedes soliciten una hoja de problemática y notifiquen esta situación, ya que los centros asociados ya están, ¿sí? Ya tienen esta información para darles a conocer a ustedes. ¿Sí? Eso, estimados, muchas gracias por su participación y nos estamos encontrando. De aquí, la próxima clase en vivo que tenemos es el 8 de junio. ¿Sí? Por favor, estar atentos. El 8 de junio empezamos ya con la clase de lo que son las series y sucesiones. ¿Sí? Nuevamente, este video al final quedará grabado, ¿sí? para que lo puedan visualizar a posterior. ¿Sí?